¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Miro y vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. Vamos a proceder a algo muy importante en el día de hoy. Primero vamos a recoger estos tres daditos, estos tres mil de orete. Vamos a subir un poquito más y cogemos esas cinco llavecitas. ¿Quedan de fusión? No sé. Y vamos a proceder a la nueva evolución de Dr. T. Y evolución clásica. Vamos a ver. Despliega un Mega Cangrejo modelo 2. No sé qué es el modelo 2, no sé cuánto más daño hace. Y tenemos posibilidad de jugar con él. Vamos a proceder a pagar un tiquecito con dos mil de oro y Turbo Sagogo. Vamos a ver si nos sale medianamente rápido Mr. T. Y vamos a desplegar ese maravilloso cangrejo. Vamos a salir con este. Y cuando podamos creo que vamos a ir a por una llavecita épica. Y nos quitamos de líos. ¿Verdad chicos? ¿Qué es lo más sensato? Yo creo que sí, ¿no? Está bastante bien coger una llavecita épica así para empezar. Y poder probar a Dr. T. Joder, hay veces que me está fallando el iPad que no mola nada. Se ha cogido ahí el cofrecito, el árbol, no mola nada. Tenemos aquí por la cara un Mega Caballero. ¡Dr. T! Sin necesidad de llavecita épica. Me gustaría coger otro cofre antes de enfrentarme a cualquiera. Mira, vamos ahí. Mal hecho, por mi parte. Ya desplegamos Mega Cangrejo. Cogemos aquí esto. Es bastante tocho el Mega Cangrejo. La verdad. Me van a quitar. Nos echaron de esta zona. Y tenemos aquí que farmear con Mavis. Así otro Mega Cangrejo. Es decir, ya nos lo han matado. Debería ir detrás de él, pero creo que necesito una squad bastante más potente. Bueno, ¿y el Mega Cangrejo se queda atascado con los árboles? Estoy alucinando, chaval. A ver, ¿no estaban por aquí los guardias reales, tío? ¿Qué no sale por aquí? Eh, no sale esto. No mola nada. ¿Me han matado a alguno? No, ¿verdad? No sonó... De daño de muerte. Vale, necesito... Ahí. Zanahorias. Necesito un sitio con... 6 u 8 zanahorias. Que estén ahí fresquitas. Para cosechar. Vale, vamos a llevarnos a Jessie. De las que me daban de opción, yo creo que es la mejor opción. La tengo a nivel 2. Siempre es bien una Jessie en tu vida. Vamos a llevarnos al Monta. Nos viene bastante bien. Por eso de los turbos y esas cosas, ¿no? Aunque hay turbos a go-go. Pero... Llevamos aquí orito. Nos llevamos esto. Pues otra Jessie, creo yo, ¿eh? Me gusta mucho lo de la torreta de Jessie. Nos viene bastante bien. Nos llevamos esto. Vamos a coger este orito que nos deja nuestro... Vale, la torreta ahora hace un poquito más de daño. No vamos a jugarnos la IA. Estaban dos peleándose. A ver si nos van a hacer a nosotros el lío. Nosotros a lo nuestro. Tranquilitos. Estaría bien... Ahora yo creo que sí que podemos ir detrás del cañón. No podemos ir detrás del cañón. Detrás del cangrejo, quiero decir. Porque está ahí el horno. Y se ha liado. Se ha liado. Se ha quedado ahí por culpa de mi horno. Qué vergüenza, tío. Esto es vergonzoso. Yo estoy cuarto. No voy mal. Quedan pocos segundos. Vamos a meternos aquí... Con estos... Qué vergüenza el maldito... Por culpa del maldito horno. Mira, aquí teníamos a las seis zanahorias que queríamos. Al final, quintos. Me ha traído una risa tonta. Viendo al cangrejo. Queriendo avanzar con el maldito horno. Ah, cuartos. Cuartos. Pensé que quintos. Bueno, me he quedado loco. Qué vergüenza, chaval. Qué fallo del juego. Yo la verdad es que... Ni me fijé cómo lancé el horno. No os voy a engañar. Pero... Pero que no pase es de locos. Igual que antes con el árbol. Mucho meca cangrejo. Pero... No sé, ¿eh? Ay, qué risa más tonta me ha entrado. Así de buenas a primeras. Por culpa del... Del meca cangrejo este, loco. Vamos a lanzar cañoncito. Que nos vaya ayudando. A quitarnos mierdecilla, varia. Vale, vamos a coger aquí... Pues me voy a llevar a Anita. No me suele gustar mucho, pero... No daña... Es de las peores tropas, yo creo, ¿eh? Yo creo que... Solo es buena, o solo me parece buena... En lo de cambiaformas. Cuando ya te reúnes con... Con unas... Diez o así. Vamos a lanzar esto aquí. Y ya tenemos otro... Para coger... Vamos a fusionar esto. Casi nos sale un poquito más barato. Vamos a lanzarle... El rayito a esto. Por lanzarlo, ¿eh? Tenemos allí otro hechizo. Vamos a ver... Vamos a... Farmearnos esto. Tenemos otro rayito aquí... Por si viene algún... Inspirado. Eh... Nos vamos a llevar... Al matón, creo yo. Cogemos este orito... Este de aquí también. Nos llevamos al médico... Que nunca sobra. Ah, sí. Ya tengo el rayo. Vamos a llevarnos al mercader, venga. Vamos a llevarnos al mercader... Que siempre es bien. Vamos para aquí. Vamos a tirar otra bombita aquí. Tiro la bomba porque no tengo a Mavis... Para farmear. Entonces... Tenemos aquí otro hechicito. Que ya lo sabíamos. Vamos a... Derrotar a este. Eh, eh, eh. A ver... Nos da aquí esto. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Ven? A ver... Tarda mucho esto, eh. Eh... Vamos a fusionarlo. Que nos puede salvar la vida, la verdad. Esto nos lo vamos a sacar. Pero vamos, lo sabe... Ahí está. Ahí está. Muertecillo. Eh... Nos llevamos al médico. Vamos a tirar al cañoncito. Lo tiramos ahí detrás de la pared. Que se enfrenta a esto. Nos ayuda a ponernos muy bien en la partida. Esta muerte. Cogemos aquí esto. Y... Y... El hornito. Dame el hornito, este oro. Muy bien, hornito. Muy bien, hornito. Vamos a tirar esto aquí. Que tenemos otra aquí para recoger. Y es que... Fijaros todas las gemas que nos da. Nuestro querido amigo el mercader. Vamos a llevarnos... A la reina arquera. En este caso. No me fastidies. Vamos a quedarnos aquí a luchar. Le lanzamos de todo. Para... No perder. Me han dañado ahí... Pero tampoco mucho, eh. Reina arquera. Vamos a lanzar esto. Lanzamos esto para farmear. Y vamos a curarnos. Marquito, marquito, marquito. Nos ponemos primeritos. Y con estas gemas... Mantenemos el primer puesto. Otro mercader. Oh, otro mercader. Y tenía ahí abajo otra posibilidad de más, eh. Bueno, bueno. 160 gemitas que nos llevamos. Si hoy apenas he jugado más que los tickets. Me pone que he sobrepasado el límite diario. No he jugado hoy apenas. Simplemente he gastado lo de los tickets. Aparte, justo coincidió con Tara. Nos llevamos nuestra primera unidad mega de bárbaro quemado. ¿Thunder Barbarian? ¿Thunder Barbarian? No sé yo. Si me cuadra a mí esa traducción. Mi nivel de inglés es pésimo. Entonces no puedo discutir. La verdad. Pero Thunder es como... Bueno, de rayos. Sí, puede ser. Vamos a llevarnos a Shelly. Ya sabéis que Shelly me gusta mucho porque aturde durante cada cinco disparos. Creo que son. Si no recuerdo yo mal. Vamos a llevarnos el cañoncito que siempre es bien. Y a ver qué nos depara esta partida. No me he fijado si puedo conseguir a Dr. T. Sé que en la anterior lo pude conseguir. Lo pude coger. Pero no fue mi caso. Tenía que haber escogido a Mavis, ¿verdad? Tenía que haber escogido a Mavis para ir farmeando un poquito. Vamos a fusionar aquí. No me lo puedo creer. Me ha robado este pavo. Yo te sigo golpeando, eh, amigo. Me robas y ahora me regalas. Pues, oye. Yo creo que era un poco bot esto. Yo encantado de la vida, eh, amigo. ¿Me mató al duende entonces? Parece ser que me mató al duende, ¿no? Pues vamos a coger el Barbarito. Mavis. O Mavis. Yo creo que es Mavis, como dicen en el juego. Pero bueno. Vamos a cogernos otra para seguir farmeando. Odio lo de no tener velocidad, tío. Otra y ya todo el tirón. Y estas cuatro también. Y nos llevamos este cofrecito que nos va a dar una anita. Ya que no tenemos al duende. Vamos aquí con Pamela. Doble torreta. Doble torreta. No, doble torreta nada. Decía yo doble torreta, pero mis ganas. Dame el Royal Queen. Y nos llevamos ahí el orete, gracias Mavis o Mavis o como Dios quiera que seas. Me voy a llevar a Dynamike. Porque no he visto lo de las abejas. No me he fijado tampoco. Tengo que reconocerlo. Lo reconozco. Soy Ampeter. Es una broma un tanto vieja. No viene a cuento, pero... Me apetecía. ¿Vale? No me lo tengáis en cuenta. Venga, vamos a llevarnos a las abejitas. A ver si las encontramos. Es que por esta zona que me he movido, no las he visto. Vamos a llevarnos todo esto. Vale, ¿podemos coger ya cofrecito? Sí podemos coger cofrecito. Y me voy a llevar otro bárbaro. Vamos terceros. Sin mucho. Sin hacer mucho. Tenemos ahí... Al primero. No, no era el primero. Era el segundo. O eso creo. Mira, las abejitas. Nos ha venido bien venir hasta aquí a por este. No os vayáis sin mí, abejitas. Y gemitas tampoco. Vale. ¿Debería... Pelear un poquito o qué? Doctor T... Debería sacarme el megacangrejo medianamente rápido. Y... Ir detrás de él. Para así poder tener alguna opción en esta partida. Me van a perseguir. Me van a fastidiar. Megacangrejo, ¿puedes aparecer? ¿Puedes aparecer? Fuá, me acaban de hacer aquí el sándwichete. Cinco segundos para resistir. Sobrevivir. Dos gemitas. Creo que cuarto. Sigo quedando cuarto. Pero me hicieron ahí un sándwich de buenas a primeras. No tenía para correr. Y 236 gemardas que nos llevamos. Perfecto. No ha sacado el cangrejo, ¿no? El doctor T ahí al final de todo, ¿verdad? O sí. No lo sé. Pero bueno, lo hemos cogido. Ha sido espectacular el inicio de este vídeo. Con el cangrejito. Ahí, primero. Lo primero de todo, con el árbol. Se atasca con el árbol. Y segundo, se atasca con mi horno. Que ha sido, bueno... Discutiblemente vergonzoso. Pero me he partido yo solo. Me he partido. Me ha hecho muchísima gracia. La verdad. Merece un like esa risa. Tan inocente. Tan absurda. La verdad. Pero bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Os hayáis divertido. Os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.